¿Por qué no lo conoce con tanto? 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 ¿Por qué no conoce con tanto? ¿Por qué no lo conoce con tanto? ¿Por qué no conoce con tanto? ¿Por qué no conoce con tanto? ¿Por qué no lo conoce con tanto? ¿Por qué no conoce con tanto? ¿Por qué no conoce con tanto? Oye, si me apaguei, open the eyes, abre los ojos de nuestro espíritu. Open the eyes of our spirits, abre nuestros ojos para verte a ti. No hay riqueza más grande en la tierra que mirarte a ti. No hay nada comparable que mirarte a ti. There are no riches in this world comparable to see your face. No, there's nothing here that I want. All I want is you. No hay nada aquí que yo pueda desear. Solo mirarte a ti. Llena mi alma, colma mi espíritu. Tú estás aquí. 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 bendezca en los corazones your light shine in the hearts the first day out la luz del día primero la luz que hace todo posible bendiga en tu corazón sea la luz en medio de todo en medio de todo dolor sea tu amor be the light in the midst of all in the midst of all áfrica 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!